Mano arriba batería, mano arriba batería, como dice, como dice, 3, 2, 1, tiempo Dime que el cerebro te destape, que estás al criterio, pa' que te apoye el MAPE Tengo estilo primo, en este mensaje, que sale una sonrisa, cuando el vato dijo repechaje Correjo repechaje, pero mira que es mejor, acaso el MAPE, él es un campeón, él me apoya pa' ser mejor A ti te apoyan, hipócrita sin valor Oye, tú desapareces, yo tengo el estilo primo, ya ves que mi mente sí crece El MAPE lo veo a veces, solo cuando quiero un beat para grabar con la trece Solo cuando lo grabas mal, como quince veces Bueno dime, acaso tú creces, eres como el beat, porque tú nunca creces Como no creces, yo tengo el estilo primo, ya ves, los ojos te caen como Roma No sabes que los raperos, como yo primo, graban una sola toma Tengo corte, pero igual me paro y le doy en ese corte Manda arriba, batería, en tres, dos, uno, tiempo ¿Sabes por qué tu línica no es hermosa? Hoy te gano, porque sé aprovechar las cosas Dime si en realidad la desencajaste, ya no tienes otra oportunidad Este pop-ball se pasó de Gil, aprovecha la base mientras el vato se aprovecha de ti El instrumental se aprovecha de las ganas que tienes de viajar Yo le dije, déjenlo, olvide el check Él se aprovecha de mis ganas de viajar, tranquilo Alexis, no entras al día del rap Bueno, en realidad, ¿para qué hables del vato? No es una gran caja Mira, mira ese populismo y tus ideas son mansas No es ni la primera ni la última que gano en la esperanza Cagada, yo ya ganaba aquí en el tiempo que tú ni rapeabas Ganas, ganas de manera consecutiva Ganas, pero hoy día tú tienes una caída Porque no ganas en toda la vida Hoy es la tercera y pierdes, la tercera la vencida La tercera la vencida, la tercera la vencida Intenta, intenta, serás perdedor pa' toda la vida Yo te gano rápido y apúrate que tengo que ir a grabar un tema para el máximo Yo siempre soy perdedor de la vida para insultarme Es un único recurso de salida Bueno, dime, eso es enseguida Dime, lo que hiciste, ay yo, no me motiva Ya, ya, tiempo, tiempo, tiempo Dieron el voto de Consuelo Te dieron como Alexis, Cerna y Chris Marcelo Dime qué desvelo Tú no la quieres, el maestro dragón Aquí está tu dragón chimuelo Tu dragón chimuelo Entonces hoy día tus dientes irán para el suelo Gáchenlo, el mer, me lo dice con esa voz Mejor bájate de tú y me los cacho a los dos Bueno, eso no es secreto Si tu estilo ya no es completo Se me caen las muelas, puede ser por respeto Tu hocico en el suelo al estilo ajiseco Tú estás loco porque este push line prima o pica más que el rocoto Cada frase son buenas Te destapa, te vas con la papa rellena Si quieres de rocoto lo menciono A Alexis Cerna me hace conectar al pichito de mono Bueno, que te menciono Con rimas te menciono Pichito de mono en este free Pues no este pichito de mono Los bogotemas como King con click Tú lo sabes prima en el nivel Y ya te vas a tu jato en un avioncito de papel Bueno, bueno Con King con click te pierdes Te volviste loco pero por la verde Por otra cosa en realidad Que te hace volar en la falsedad Tú no es calidad King con la verde y tú hagas floja Los míos verdes por natural Ando con la retina floja ¿Qué vas a saber tú en el rap? Yo tengo el cinto stop Bueno, retina floja se respeta Dime, tu estilo no es nuestra completa Si tú eres peruano No quieres ser chileno Tampoco tú ni haces el peinado de bubaceta De bubaceta Yo tengo estilo y actitud Chupa esto primo como bubalu Tengo estilo primo Repata como Satu ¿Quieres que uno de Perú? Si quieres graba con nosferatu Con nosferatu Pero dime, ¿qué virtud? Satu, Satu Bueno, ¿qué tiene virtud? Habla de bubaceta Que es tío y también Satu Cuando hablas tú Hablalo de Casey en este fin Si lo hiciera Son ocho líneas para ti Tú lo sabes que en esta clase La base se cortó Porque yo soy el rey del desfase Bueno, bueno Pero qué mensaje Si tu estilo siempre es de desengaje Habla de la feroz y de otros personajes O voy a hablar de mí Porque yo tengo un doble putaje ¡Tiempo! ¡Muchas gracias, tiempo!